Súbete, súbete, yeah, súbete, oh, súbete, súbete, piso, al piso, yeah, súbete, oh, ave maría Te he visto antes, te parecía el amor de mi vida, alucinante, me gustan temas, ¿quién lo diría? Eres fresca como la sangría, un segundo solo faltaría, yeah Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meterte, pa' meterte el corazón Esto es como un día, yo te he visto por la, caminando sola, no me explico cómo Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meterte, pa' meterte el corazón Esto es como un día, yo te he visto por la, caminando sola, no me explico cómo Tan bonita como tú, con tanto estilo, si necesitas defendió Valentino Yo contigo con vino, vamos pa' casa que yo te cocino Fresa, pasto, vino, tiene un flow bien fino Dile a tu hermana que estoy, que le doy un sobrino Y cuando tú quieras me llamas, pa' ti estoy en falla, si quieres nos vamos pa' la playa, un pillecito que no falla Mientras el sol bronceándote, saquemos una de rosé, un bikini que bien te ves Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meterte, pa' meterte el corazón Esto es como un día, yo te he visto por la, caminando sola, no me explico cómo Tan bonita como tú, tan bonita y sola, tú estás como pa' meterte, pa' meterte el corazón Esto es como un día, yo te he visto por la, caminando sola, no me explico cómo Tan bonita como tú Mira que coincidencia tan bonita, venirme a encontrar aquí solita Justo como el doctor me la medica, bebé Vente pa' que tengamos una cita Un ángel que me visita, eres agua bendita, exagero tu belleza lo amerita Que Ave María, pues, las ganas no se me quitan, de todas las más chinguitas Dime tú qué necesitas, tan bonita y tan solita Ven, yo te juro que me encanta y te veo todos los días, nunca te pierdo de vista Tú naciste para mí, siempre te reconocí, baby te quiero cerquita, hey, que la noche es infinita Tan bonita como tú, tan bonita y sola, estás como pa' meterte, pa' meterte el corazón Estoy como un día, yo te he visto por la, caminando sola, no me explico cómo Tan bonita como tú, tan bonita y sola, estás como pa' meterte, pa' meterte el corazón Estoy como un día, yo te he visto por la, caminando sola, no me explico cómo Tan bonita como tú Esto es muy importante y yo siento que esto va a ser un ejemplo para que todo el resto de las personas que trabajan en su género se den cuenta que pueden haber referentes diferentes que se pueden hacer las cosas diferentes, que se puede hablar de otra cosa, que se puede no sé, presumir cosas diferentes de valor, de verdad Muchas gracias 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 Gracias